En el gimnasio de la Universidad Autónoma de Coahuila se realizó la inauguración de la Liga Universitaria de Volleyball, con la participación de más de 29 equipos de preparatoria y facultad de saltillo. Esta liga que alberga a más de 260 estudiantes de primer semestre es una de las más importantes y competitivas de la zona norte, equipos como la Mariano Narváez, Ateneo Fuente, el ICH, la FECA y la Facultad de Sistemas son los equipos que estarán participando en este 2019. Para esta semana arrancarán con los primeros encuentros de la fecha 1, que tendrán como sede los diferentes gimnasios de la ciudad para llevarse a cabo los juegos correspondientes del torneo de voleibol universitario. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.